Bueno, y ahora pasamos con Sonia Pariso Sánchez, quien está precisamente a las afueras del campo de golf, donde ocurrió este incidente. Sonia, ¿qué han dicho las autoridades? Adelante. Joana, como tú dices, estamos aquí frente al campo de golf, completamente clausurado a su alrededor. Todas las calles aledañas que llegan hasta este punto están completamente cerradas. Solamente se le está dando acceso a la prensa para que llegue hasta aquí. Voy a pedirle a mi camarógrafo que vea un momento y muestre las patrullas que están cerrando la vía. Sin embargo, las autoridades han reiterado que no hay peligro para la comunidad. El hombre que está arrestado o detenido en este momento es Ryan Wesley Ruth, de 58 años, un potencial sospechoso de un nuevo atento intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump. El incidente ocurrido hoy en el campo de golf de West Palm Beach se investiga como un intento de asesinato, según afirmó el FBI. El expresidente se encontraba entre los hoyos 5 y 6 en el campo de golf Trump International, cuando se escucharon detonaciones similares a disparos. El incidente empezó poco después de la 1 y 30 de la tarde, según reportó en conferencia de prensa el algo así de Palm Beach, obligando al cierre de todas las calles que rodean en el campo de golf. Según el alguacil, rápidamente pudieron localizar a un testigo que vio a un hombre huir de los arbustos que rodean el campo y que se subió a un automóvil negro Nissan. También pudo identificar la placa del vehículo. Con la ayuda del departamento de la policía de Martin County, pudieron detenerlo y también ser identificado posteriormente por el testigo. En el vehículo, autoridades hallaron un rifle tipo A-47, un telescopio, dos backpacks o mochilas y una cámara GoPro. Según los informes proveídos por el FBI, un miembro del servicio secreto estaba en el campo de golf dos huecos delante del que se encontraba el expresidente y pudo identificar un arma cerca de los arbustos y fue el momento en que se produjeron los disparos. El servicio secreto afirmó que el expresidente fue trasladado a un lugar seguro, sano y salvo. El FBI también afirmó que ahora están liderando la investigación. Tras el incidente, el expresidente envió un mensaje por la red social X diciendo que estaba bien. El FBI hizo énfasis en que están utilizando todos los recursos que sean necesarios para llevar a cabo esta investigación y lo que ocurrió aquí en este campo de golf, que está ubicado más o menos a tres millas y media de Mar-a-Lago, es decir, no son propiedades que están adyacentes, sino que para llegar a este lugar hay que tomar un vehículo. Se sabe que el presidente y el expresidente está en este momento en un lugar sano y salvo. Es todo en vivo desde Palm Beach. Sonia París Sánchez regresó contigo, Joana, en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!